Yo soy Yuyo, un placer Tenía la cubierta crujiente y el relleno cremoso Ella estudiaba las artes sagradas en la iglesia y era excepcional Espera, si vienes de la tercera avenida, entonces significa que... Te lo agradezco mucho Si tienes tiempo, ¿me permitirías hablar contigo un momento? No tienes que quedarte ahí, puedes tomar asiento Ya sé que me dijiste que... No dejar que la ira y el odio me dominan No puedo, no soy capaz de perdonar a la iglesia axioma ¡Infeliz! Dime dónde estaba tu honor cuando encadenaste a una niña de 11 años ¡Tú no tienes derecho a pedirme nada! No es cierto, es mentira Sería decepcionante si no